Muy bien amigos, ya estamos en nuestra sección Café Piteado y esta semana del G.I. Festival tenemos invitados de lujo. Están conmigo Pablo Quintanilla, él es filósofo, profesor en la PUC y Hugo Coya, él es presidente de radio y televisión peruana, productor de muchos años ligado a la comunicación, autor de varios libros, los dos. Bienvenidos a Arequipa, bienvenidos al G.I. Festival y bienvenidos al Búho. Muchas gracias. Yo estoy muy contento de estar acá y de estar en una publicación tan prestigiosa como el Búho, que es un referente en el periodismo nacional. Muchas gracias. Bueno, quería en principio hablar sobre el G.I. Es para Arequipa un acontecimiento impensado que llegó hace un par de años, pero que creo que de alguna manera está transformando el panorama cultural, local, deja unas huellas en la gente, en la juventud, no sé si sea sostenible. ¿Qué piensan ustedes? Este es un puntito dentro del panorama o hay en el Perú también alguna transformación, algunas mejoras en el ámbito cultural. El que haya este evento en Arequipa para nosotros es un avance, ¿no? ¿Qué les parece el evento y que se realice en Arequipa en sí? Como tú quieres. Bueno, yo sinceramente he estado en los tres, o sea, desde el primero y realmente me siento muy orgulloso de lo que están haciendo, no solo a nivel de la organización, sino la respuesta de los arequipeños. O sea, es una confirmación de que Arequipa siempre fue un referente a nivel nacional culturalmente hablando. Tienen grandes intelectuales, personas de renombre que han marcado la pauta nacional y definitivamente con la realización del FEI se convierten en un polo que está irradiando, irradiando cultura, no solo para Arequipa, sino para el resto del país. Entonces, yo me siento y he tenido la oportunidad, el privilegio, en realidad, de participar en estos tres FEI y he quedado francamente sorprendido y admirado de la reacción del público. O sea, los jóvenes asistiendo, preguntando, interesándose con los autores, conversando con ellos, no solo en el programa tradicional o regular. Si no fuera, a mí me paran en la calle, se me acercan, me preguntan por qué escribió esto, discuten conmigo. A algunos no les gusta lo que yo he escrito, pero veo esta preocupación, este interés por acercarse a los escritores y de paso esto irradia, pues, cultura y mejora evidentemente la sociedad. Es algo que necesitamos para mí. El GEI es un referente en este momento. Bueno, como sabes, yo soy arequipeño, aunque hace 35 años que no vivo en Arequipa, pero vengo siempre, vengo regularmente, y noto que la vida intelectual, cultural, artística en Arequipa se está consolidando cada vez más. No solo por el GEI, pero también por el GEI. O sea, me parece indiscutible lo que conversamos hace un momento, que las generaciones más jóvenes son chicos más inquietos, más interesados, aunque parece increíble, menos prácticos que la generación nuestra, y el GEI sin duda contribuye a eso. El hecho que sea la tercera versión del GEI es muy importante, porque ya se conoce más en el resto del país, porque hay gente que viene solo para asistir al GEI. De hecho, tengo amigos, particularmente amigos psicoanalistas, es una pregunta interesante, ¿por qué a los psicoanalistas les interesa venir al GEI? que vienen todos los años, regularmente, religiosamente. Y entonces el hecho que sea Arequipa, el centro, y ahora el Cusco también, es importante sin duda para el sur andino. Ahora, ocurre en Arequipa, los que estamos viviendo acá, que estamos, percibimos la ciudad caótica, problemas de corrupción, de informalidad, de inseguridad. Y bueno, en el país en general hay esa percepción, ¿no? Por otro lado, así como en Arequipa, en el país también hay expresiones culturales que han avanzado mucho. Ahora se escucha el nombre de Perú ligado a muchas artes, afuera, cosa que antes no ocurría, ¿no? Es posible, hablando de algo de psicología, que en el Perú y en Arequipa estemos mejorando en cierto aspecto, mientras la parte política, la parte cívica, digamos, de la ciudadanía está cada vez peor, al menos hay esa sensación. ¿Ustedes tienen esa sensación? Yo pienso que los cambios son siempre multidimensionales. Es decir, ninguna sociedad avanza o prospera de manera unificada o desmejora de manera unificada, sino en algunas cosas avanza y en otras no. Entonces, todo lo que tú has dicho es cierto. Es decir, hay corrupción, hay problemas, hay problemas de tráfico, de todo tipo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que toda sociedad percibe eso de sí misma. Tú te vas a Ciudad de México y te vendes, y eso es peor. Te vas a Bogotá y lo mismo. Te vas a Buenos Aires y lo mismo. Te vas a Santiago y lo mismo. Te vas a Londres y lo mismo. Entonces, si bien es verdad hay problemas de envergadura por los que está pasando el Perú, yo creo que también hay cambios para mejor, particularmente lo que tiene que ver con el civismo. Si yo comparara mi generación, cuando yo tenía 18, 20 años en Arequipa, con la generación de los chicos que tienen esa edad ahora, yo diría que esa generación es muy superior en términos de civismo. Es una sociedad que ha tomado una distancia mucho más marcada respecto a lacras, a tabismos como el racismo, el clasismo, la homofobia, que antes no existía. Antes era mucho mayor que ahora. Entonces, por una parte diría eso que dicen los americanos, que uno siempre ve el jardín del vecino más verde que el de uno mismo. Y por otra parte creo que hay que ver la sutileza de los complejos sociales, que avanzan en algunos ámbitos y no en otros ámbitos. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente de acuerdo. Bueno, y mejor dicho, yo creo que casi podría suscribir palabra por palabra lo que acaba de decir Pablo. Definitivamente hay una generación de jóvenes que, a pesar de todo lo que hemos vivido en los últimos años en nuestro país, yo creo que representan, aunque parezca una frase cliché, representan una generación que nos da esperanza de un futuro mejor para el país. Las nuevas generaciones, la gente joven, yo soy también catedrático universitario, y veo como mis estudiantes, comparados con cuando yo era estudiante, definitivamente es cierto. Algunos dicen, no, lee menos. No, tienen un... No es necesariamente eso verdad. Ahora la forma de leer, la forma de acercarse a la cultura es distinta. Ha cambiado. Han cambiado las redes sociales. Estamos en una red social conversando y discutiendo sobre esto. Algo impensable, de repente, hace 20 años. Pero, ¿y no será una élite simplemente que está, como ustedes dicen? Porque también, escuchando a algunos intelectuales, dicen de los millennials, ¿no? Esta generación que ahora, digamos, estaría comenzando a tomar protagonismo en la sociedad que tienen, claro, muchas habilidades para comunicarse mediante los dispositivos tecnológicos y su pensamiento es más de ese tipo, abstracto. No leen, sino ven imágenes, y a través de eso, ¿no? Esta teoría del homo videns que habría reemplazado al homo sapiens y que, bueno, tienen una cultura humanista más bien muy pobre, ¿no? Y pareciera que esa también es la tendencia en algunos conceptos educativos, ¿no? Algunos colegios, algunas universidades, pues quieren darle toda la última tecnología, laboratorio, y están incluso disminuyendo los cursos o las carreras como la filosofía que ya las quieren cerrar en algunos lugares, ¿no? Entonces, sí hay una transformación, pero ¿será para mejor o para peor? Pero nota que quienes han tomado las decisiones de eliminar filosofía y ética en los colegios no es la generación de los millennials, es nuestra generación. Nuestra generación. Son los que toman decisiones respecto a los currículos escolares y todo, ¿no? Pero yo creo que hay una diferencia importante entre esta generación, la de los jóvenes de ahora y la nuestra, y es que ellos sí son ciudadanos del mundo. Nosotros no lo éramos a esa edad, ¿no? De hecho, cuando yo era estudiante universitario, yo no leía lo que quería, sino lo que había, ¿no? Me iba a la librería Estudium, y compraba lo que había, y leía cosas que no me interesaban, pero como quería leer y quería leer algo, leía eso. Los chicos ahora leen en tiempo real lo que se está produciendo en cualquier parte del mundo. ¿Y salieron del país a qué edad? Yo a los, digamos, estudiar a los 28. No, yo ya un poquito mayor ya, a los 40. Claro, antes yo también debía haber salido 20 y tantos, ¿no? Pero ahora hay, ¿no? Esa inquietud, los jóvenes de 15, de 14 ya se están yendo de viaje. Claro, claro. Bueno, eso es positivo. Bueno, ahora puedes viajar, ahora puedes, y lo que dices, puedes leer algo que, puedes ver una serie o una película que ha sido lanzada, puedes leer un libro que fue lanzado ayer en cualquier parte del mundo, y hoy día, a través de las redes sociales, a través del internet, tienes el acceso y lo puedes ver y compartir. Claro. Ahora, lo que dice Mabel, es cierto, es una élite, ¿no es verdad? Ahora, pero es una facilidad que está llegando a todas las partes del país, pienso. El año pasado estuve en El Colca, y en un pueblito de El Colca había una bodega donde fui a comprar galletas y había una computadora de última generación conectada a internet, ¿no? Entonces, el que quería podía acceder a información inmediatamente. Y por otro lado, también hay esta chica que mató a dos personas con un desparpajo, ¿no? La gata, y hay sicarios menores de edad como Bringacho, o sea, también hay paralelamente, ¿no es cierto? Ya, pero tampoco entiendo esta sensación de inseguridad y de que estos jóvenes son totalmente despreocupados y que pueden matar por cosas muy triviales, muy banales. Pero pongámonos a reflexionar un poco más atrás. Eso no ocurría cuando nosotros éramos chicos. No habían casos que también conmocionaban a la opinión pública. No será que ahora nosotros le estamos poniendo un énfasis mayor como ocurre, por ejemplo, con el caso de la violencia de género, que, como he mencionado, la violencia de género siempre existió, siempre se escondió. Detrás de la puerta. Exactamente. Era una cosa privada. Pero ahora hay más conciencia. Ahora hay más conciencia. Ahora una mujer tiene la capacidad de salir y decir, y ponerlo en internet, en el Facebook, en Twitter, mi pareja me golpeó, y generar una obra de solidaridad, lo que se llama el clicktivismo, ¿no? O sea, el click que te apoya y que te da solidaridad, ¿no? Y que dice, estoy contigo, yo te apoyo, y genera una corriente de opinión pública muy fuerte que presiona sobre las autoridades. Vamos a hablar justo de las redes y de la prensa, pero tras una pequeña pausa. Este mes, en el Búho, la revista de Arequipa. El cuco del viaducto, la obra emblema del municipio provincial que generó una ola de reacciones. El interminable dolor de cabeza de la vía Arequipa-La Joya. Iniciar un proyecto con diseño mal hecho. Una crónica desde el origen del río Amazonas, en el nevado mismi de Arequipa. El cambio climático puede acabar con todo. Esto y más en El nuevo la revista.